Tiempo del fútbol para hablar de la Premier League, nuevo gol del Kun Agüero, victoria del Manchester City. Su equipo ante el Newcastle fue por 3 a 1. Vamos ya mismo a disfrutar de lo que fue ese primer gol del City que va tras el United. Recordamos que hace una semana nada más el United en el Clásico lo derrotó al equipo del Kun Agüero y Carlitos Tevez. 3 a 2 y sobre la hora, pero parece haberse recuperado gol de Agüero, victoria por 3 a 1 del City.